Hola y bienvenidos a este especial de TV Ganre Matis. El día de hoy les vamos a mostrar cuál es la metodología para que ustedes puedan participar dentro de nuestro programa ya sea como comprador o como vendedor. Y después de la experiencia vivida el 20 de octubre de 2011, nos hemos dado cuenta de la importancia y la capacidad de este tipo de remates en televisión. Es por eso que Fede Gan, el Canal TV Agro y la comercializadora Asoceú se han unido para mostrarnos las mejores experiencias vividas en Argentina, Uruguay y Brasil y traer estas aquí al Canal TV Agro para que ustedes puedan vivir este remate. Pero yo no voy a estar el día de hoy sola. Me acompaña una persona que tiene un gran reconocimiento a nivel ganadero y de los remates. Él es el señor Ricardo Barreneche. Conozcamos su historia. Ricardo Barreneche nació en Yolombó el 9 de julio de 1945. Pero su infancia la vivió en Medellín, donde estudió en el Colegio Calasans y en el Instituto Colombiano de Educación y es ootecnista de la Universidad Nacional. Su padre Ricardo muere muy joven, dejándolo a cargo de una familia de 10 hermanos y su madre. Desde entonces, la familia se ha convertido en parte fundamental de su vida. Se enamora perdidamente de María Teresa Aguilar, con quien tuvo un noviazgo de 8 años, mientras equilibró las responsabilidades de ser el jefe de familia. Y es el orgulloso padre de dos hijas, María Teresa y Lina. De muy joven se introdujo en el mundo ganadero, trabajando para el Fondo Ganadero de Antioquia. Y fue allí, en 1978, que el señor Roberto Heinson, quien fuera en esa época uno de los martillos más reconocidos de Colombia, invitó a Ricardo Barreneche para que hiciera parte de una subasta. Desde entonces, se ha desempeñado en diferentes campos de acción, haciendo subastas, no solo de ganado, sino también de caballos. Arte, antigüedades, joyas, vestidos, turismo, entre otros. Algunas de sus subastas más reconocidas son La venta de la obra del maestro Fernando Botero y el expresidente Álvaro Uribe, titulada Fiesta Nacional, por un valor de 350 mil dólares. En enero de 2002, la venta de 10 vestidos en el marco de Colombiatex. Las medallas del maestro Fernando Botero para el Museo de Antioquia. Fue martillo para la Bolsa Turística de Medellín, donde se subastaron paquetes turísticos nacionales. También fue martillo del Congreso Mundial de Brahman, y participó como martillo en el restaurante El Salto del Ángel en Bogotá. Ahora, es un orgulloso hombre de familia, adoptando a sus yernos Camilo Manrique y Carlos Mauricio Serrano, y se ve en los ojos de su nieto Camilo Manrique Barrenetzi, aunque esto no le impide seguir haciendo el trabajo que más disfruta, ser martillo. Ha trabajado con varias empresas reconocidas en Colombia, y su impecable labor le ha dado el reconocimiento de El Mejor Martillo de Colombia. Y esta era la historia de este prestigioso personaje que se encuentra con nosotros en este momento, y quien va a ser parte muy importante de TVGAN de Matis. Ricardo, bienvenido a TVGAN, es para nosotros un placer tenerlo dentro de este programa. Muchas gracias a TVGAN, y muchísimas gracias a las directivas de este importantísimo proyecto, que cuando me contactaron, inmediatamente les dije sí. ¿Por qué? Porque soy un convencido, soy un convencido de la bondad de este proyecto a nivel nacional e internacional. Ricardo, ¿y cuál ha sido su experiencia, o sea, las experiencias que usted ha vivido dentro de este mundo de los remates? Yo tengo muchísimas experiencias, son 34 años, y en 34 años se tiene mucha experiencia, pero tengo una gran ventaja, una gran cualidad, y es la de que siempre soy el aprendiz, siempre me mantengo en periodo de prueba. Para mí, el próximo evento que tengo en 15 días, es el primero que hago en mi vida. Yo termino un remate, termino una subasta de arte, y lo primero que hago es sentarme, porque como tengo tanta energía todavía contenida, yo no logro conciliar el sueño. Entonces, me concentro en mis ejercicios de respiración, de vocalización, y empiezo a analizar, analizar las cosas buenas, analizar las cosas regulares y las cosas malas. Entonces, tengo la experiencia de 34 años vividos intensamente, porque soy muy intenso. Además, tengo la energía y el espíritu de un muchacho de 18 o 20 años. Qué rico, don Ricardo. ¿Y cuál es la importancia de tener un personaje con usted en un programa como este, que es TVGAN Remates, para el mundo ganadero? No, yo lo único que puedo ofrecer, tanto a compradores como a vendedores, porque siempre lo digo, para mí un remate, una subasta, es un encuentro de satisfacciones. Es un negocio, y como negocio, todos los negocios en la vida, tienen que ser doble vía. Tiene que quedar contento el comprador, para poder quedar contentos la organización, el vendedor y el equipo de los martilleros. Entonces, ¿qué ofrezco yo? Yo ofrezco transparencia. Saben que nunca he comprado en un remate. Ricardo, ¿y cuál es esa importancia de esa transparencia para poder hacer un remate? Porque me imagino que la gente necesita esa confianza. Es que yo parto de la base, que lo más importante es la confianza que la persona tenga en la organización y en el martillero. Para esto se necesita carácter, para poder decirle a la persona a la cual se le ha dicho no puede entrar su producto a un remate, poderle decir que pretende o exige, porque yo he tenido personas que me han exigido, pero se han dado contra una muralla. Y le ha dicho, no entra su producto al remate. Yo tuve una persona, en un momento, una persona muy importante desde el punto de vista económico que me envió una orden de que suspende un remate para hacer una rifa. Le dije, no suspendo el remate. Ricardo, qué rico conocer todas esas experiencias que ha vivido en 34 años haciendo esto que a usted le apasiona, hacer martillo. Me apasiona. Me apasiona sobremanera. Además, soy muy intenso. Qué rico. Pero en este momento nos hemos que ir a un corte y ya regresamos a este especial de TVGAN Remates. Estamos de regreso aquí a este especial de TVGAN Remates. Bueno, Ricardo, ahora sí, contémosle a la gente qué es TVGAN Remates. TVGAN Remates. TVGAN Remates es la primera experiencia que se tiene en Colombia sobre los remates por televisión. Como lo decías en la presentación, Brasil, Uruguay y Argentina van supremamente bien. Este proyecto es de una importancia tremenda, tremenda. Este proyecto que por primera vez iniciaron TV Agro, TVGAN, la comercializadora de Sosebú, y hoy, con la alianza y compañía de las subastas que nos quieran acompañar, para este primer remate, para el remate del próximo 29 de marzo, vamos con la compañía de COGA Sucre, CC GANADERA, SUGANAR y DOREXPO DE LA DORADA. ¿Para dónde vamos? Vamos a trabajar en todo el territorio nacional e internacional, porque son 13 países de Latinoamérica donde llega la señal de TV Agro. Vamos a trabajar no solamente con ganados comerciales, nosotros estamos haciendo los primeros pinos con ganado comercial, pero en muy corto tiempo vamos a tener ganados puros, vamos a tener equinos, vamos a tener bufalinos, vamos a tener ovinos, vamos a tener cafrinos en este importante proyecto de TVGAN Remates. ¿Y cuál es el objetivo de TVGAN Remates? El objetivo de TVGAN Remates es vender ganados por televisión, facilitar a los vendedores, facilitar a los compradores esta gestión comercial a través de la televisión, desde su oficina, casa, hacienda o sitio de reunión con las personas que quieran acompañarlo. A propósito, en Medellín, el 29 de marzo, tenemos un aliado importantísimo, Hotel Intercontinental de Medellín, es nuestro aliado para TVGAN Remates. Precisamente eso le quería preguntar yo, Ricardo, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo no soy ganadero, pues a mí no me interesa ese tipo de remates, pero qué tal comprar por inversión, no sé, por tener en mi finquita un ganado. O sea, cualquier persona que esté interesada en comprarlo puede hacerlo sin necesidad de ser una persona que tenga una finca muy grande o que tenga un ato gigantesco. Hay algo que a mí, yo tengo muchas satisfacciones, tengo muchas satisfacciones en mi trabajo como martillero, pero de las más grandes satisfacciones es ver como personas de otras áreas, tengo varios corredores de bolsa, inclusive uno de los principales compradores en los últimos remates ha sido un vicepresidente de una empresa de Bolsa de Valores, que con su grupo de amigos inversionistas han invertido dinero, perdón por la redundancia, invertido dinero en el campo de la ganadería. ¿Por qué lo hacen? Porque viene allí algo bien importante desde el punto de vista económico, porque ellos son muy fríos y a ellos qué les interesa es la sumatoria, la sumatoria de las utilidades, es el más o menos, y si el negocio es bueno o es malo. Ricardo, ¿y cuáles son las ventajas que yo tengo al negociar mi ganado por televisión? Ante todo la publicidad, vamos a ver unas imágenes, estamos viendo unas imágenes de ganado puro, más adelante vamos a tener lotes de ganado puro, vamos a tener los lotes de 10, 12 toretes, los lotes de 12, 15, 18 hembras de levante, 10, 12 novillas de vientre, lotes de vacas paridas puras, con crías puras, o F1 registradas ante las diferentes asociaciones. Entonces, esto queda, esto es una publicidad, les recuerdo, y soy enfático, 13 países de Latinoamérica donde están viendo mi producto, 13 países de Latinoamérica y la geografía colombiana donde yo puedo comprar a través de la televisión, no me tengo que desplazar, no tengo gastos, no tengo riesgos, y en un momento me están ofreciendo, nosotros vamos a tener, nosotros trabajamos porque en esto estamos aprendiendo, nosotros tenemos la humildad para reconocer que estamos aprendiendo. Entonces, nosotros empezamos con camiones sencillos y vamos creciendo a medida que las circunstancias lo vayan solicitando y que nosotros vamos conociendo y que tengamos esos lotes. Ustedes van a tener lotes a través de TV Gan Remates de 60, 80, 100, 130 o 136, son siempre múltiplos de camión. Entonces, para mí es una ventaja muy grande el necesitar yo 200 terneros y que al frente de la pantalla me estén ofreciendo en los lotes los ganados que yo requiero, que yo necesito desde mi oficina, desde mi casa y con una cosa muy importante y es que 3, 4 días antes del remate yo voy a tener oportunidad de mirar los lotes y el orden de salida de estos lotes, o sea que voy a tener oportunidad de analizar, de evaluar muy bien. Ricardo, ¿y entonces quién es el comprador y quién es el vendedor? Bueno, el vendedor, todas las personas de la geografía colombiana que quieran inscribirse como potenciales proveedores de ganado, deben hacerlo ante la comercializadora de Socebú, aida.prada.com.co y aquellas personas, compradoras, son personas, y en esto soy enfático, tienen que estar preinscritas antes del remate. Ricardo, usted nos estaba hablando de la experiencia que se vivió aquí en el canal TV Agro el 20 de octubre de 2011 con el primer remate en televisión en Colombia, oígase bien, porque fuimos los primeros y los pioneros. Cuéntenos cómo fue esa experiencia, cómo se vivió esa experiencia de hacer un remate en televisión aquí en Colombia. La experiencia fue muy buena porque es que cuando uno está en el proceso de aprendizaje y cuando uno reconoce que es un proyecto nuevo, para nosotros es tan rico, es tan rico aprender. Por ejemplo, aprendimos que no vamos a tener sitios presenciales, simplemente van a haber sitios de reunión en las diferentes ciudades del país donde un grupo de ganaderos, un grupo de inversionistas, las subastas que nos van a acompañar van a tener estas personas reunidas allí, pero la puja toda va a ser telefónica. Si la persona no se prediscribió y es cliente de una de las subastas que nos está acompañando en el remate, pues entonces puede pujar a través, porque las subastas van a tener registradas o ya tienen registradas sus paletas o sus códigos. Entonces, a través del código de esa subasta puede participar la puja, pero lo más importante es que cada uno se prediscriba para tener actuación en forma libre y no tener que estar dependiendo de alguien. Entonces, las pujas son telefónicas. En el estudio no vamos a tener, solamente vamos a estar los martilleros, los martilleros en el estudio y el personal de producción. El resto va a ser todo a través de pujas telefónicas o que quieran reunirse en algún sitio en especial. Muy bien, Ricardo. Y si usted está interesado en participar en los remates por televisión que tiene el canal TV Agro, no se mueva porque ya regresa. ¡Qué rico que continúen con nosotros en este especial de TV Agro Remates! Y quiero contarles que ustedes pueden participar de dos maneras, como comprador o como vendedor. Así que, si usted quiere ser vendedor, le voy a contar cuáles son los pasos. Primero, usted debe inscribirse en www.comercializadora.com.co o www.fedegam.org.co o en el correo aidaprada.com.co o en los teléfonos 312-521-5952 o 320-275-0673. Aquí usted encontrará cuatro pasos que son muy fáciles. Primero, vamos a hacer el registro de los animales. Se hace un registro, se les coloca una identificación o chapeta para poder conocer nuestros animales. Luego, se hace el pesaje para conocer cuál es el peso de nuestro lote. Después, nuestro canal enviará un equipo de grabación para hacer la grabación de los lotes respectivamente y luego tendremos nuestro remate por televisión. Contemos un poco más a fondo cómo es este proceso para poder convertirme en vendedor en TV Agro Remates. Lo primero que voy a tener como vendedor son ejemplares de muy buena calidad porque si algo debemos tener en forma especial en los remates por televisión es la calidad de los ejemplares. Nosotros nos tenemos que respaldar vendiendo ejemplares de muy buena calidad y muy buena presentación corporal. Que la persona que está al frente de la pantalla tenga la tranquilidad de que está comprando un producto muy bueno. Lo segundo es, me tengo que pre-inscribir como comprador porque yo tengo que llenar unos formularios. Yo tengo que llenar unos formularios que deben ser enviados a la comercializadora y son aprobados por la comercializadora, me los devuelven para firmar el contrato como proveedor con firma autenticada ante notario. Ricardo, pero también tenemos que asegurarle a las personas que van a comprar que van a tener un excelente ganado. ¿Cómo vamos a asegurarle esto a los compradores? Nosotros lo vamos a asegurar porque la alianza, como lo he hecho en varias oportunidades, es con las subastas del país que están dentro de sus subastas. Las subastas que no estén dentro del marco de sus subastas, los invito a que entren a sus subastas para poder participar de este proyecto. Entonces, el precio base va a ser convenido con el personal de las subastas. Una vez convenido el precio base, se va, se filma y se pesa el ganado. Vamos a tener una filmación absolutamente normal. Nosotros no vamos a bajar la pantalla para crecer los ganados, no vamos a elevar la pantalla para presentar más pequeños los ganados. Bueno, ya para hacer el estudio de este lote, ¿cómo lo va a hacer Tevegan Remates? ¿Cómo vamos a estudiar este lote? ¿De pronto va a ir algún experto para mirar cuál es la condición de los animales? Van expertos. El primer contacto es con la subasta respectiva. Entonces, la subasta, conviene el precio base, la subasta ya conoce el tipo de ganados que se manejan en las diferentes regiones. Entonces, de entrada, ya está, ya está conociendo de que es ganado de muy buena calidad y es un ganado de muy buen origen. Ahora, en aquellos sitios donde no tenemos el apoyo de la subasta, porque las subastas no han entrado, como es el caso de los llanos orientales, vamos a tener personal del proyecto que va a ir a convenir las bases, filmar, pesar y entregar los ganados. Nosotros pesamos el ganado 15 días antes del remate, porque se tiene que montar en la parrilla, se tiene que montar el proyecto para poderlo enviar y que conozcan con 3, 4 días de anticipación los lotes que vamos a rematar. Ahora, el pago de los ganados es descontado. El remate se hizo el jueves, la consignación debe ser efectuada al día siguiente, viernes, para la semana siguiente pagarle al consignatario y poder, una vez se tenga el pase y salvo por parte de la comercializadora, entregar los ganados. Claro que sí. Entonces, si ustedes quieren participar como vendedor, ya saben lo que tienen que hacer, pero si quiere participar como comprador, usted también debe inscribirse a los mismos correos electrónicos que habíamos hablado anteriormente y a los teléfonos que ven en pantalla. También tiene unos pasos que son muy simples. Primero, vamos a hacer la firma del contrato y la asignación de la paleta con un código, que es un código que va a ser permanente. Luego, continuamos con la presentación de un catálogo donde ustedes podrán conocer cuáles son los lotes que se van a rematar y qué día se rematarán. Usted llama, digita el código que tiene su paleta y después, para poder activar la puja, simplemente tiene que digitar 5 y nuevamente 5 y ahí usted estaría pujando. Y así estamos participando en este TVGAN Remates. Bueno, entonces ampliemos un poco más. ¿Cómo puedo comprar? Lo primero, prediscribirme como potencial comprador ante la comercializadora de Asocebu. Sin este requisito no puedo participar. Este proyecto es absolutamente transparente, es de equilibrio total. Equilibrio total porque para mí, siempre en la vida, me ha interesado tanto el pequeño que está empezando como el consagrado. Me interesa tanto el vendedor, en los presenciales, que no es este el caso, pero lo quiero comentar, el vendedor, amigo, el más amigo de mis amigos, como la persona que no conozco o que puja a través de la línea telefónica. Eso es equilibrio. Para nosotros es lo mismo, el comprador pequeño que el comprador grande. Ricardo, ¿y ustedes hacen un estudio previo de cada una de estas personas que se inscribe como comprador para saber si tienen la capacidad de poder comprar ese ganado y fuera de eso darle tranquilidad al comprador de que en realidad lo están haciendo? A todos, a los compradores, a los vendedores, a la organización. Precisamente, allí se le pide un estudio financiero. ¿Cómo hacen los bancos? ¿Cómo hacen los bancos? Y periódicamente hay que actualizar la información. Pero es lo que hace un banco. Cuando yo voy como cliente a un banco, lo primero que me pide es una información personal, económica. Es lo que se está haciendo acá. Espero que ustedes hayan aprendido cómo participar como comprador y como vendedor aquí en TV Gan Remates. Nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a TV Gan Remates. Continuamos con este especial en el que ustedes están viendo cuál es la forma en la que pueden participar dentro de nuestros remates en televisión, ya sea como comprador o como vendedor. Ricardo, contémosle entonces a los televidentes cuál es la metodología de TV Gan Remates. La metodología de TV Gan Remates es la siguiente. Me voy a referir al caso concreto de compradores. Lo primero que tiene que hacer la persona es preinscribirse como potencial comprador. Ya mismo usted debe comunicarse con Aida Prada en el correo aida.prada.com.com para que le manifieste su interés de participar como comprador en los remates. Ella le hará llegar formularios que deben ser llenados por usted, regresar nuevamente a la comercializadora para ser estudiados aprobados y en ese caso, de ser aprobada la solicitud, usted va a recibir el formulario aprobado y debe ser enviado nuevamente a la comercializadora con un contrato con su firma ante notario. Ricardo, hay personas que de pronto nunca han visto un remate por televisión, entonces contémosle a la gente qué vamos a ver en la pantalla para que ellos vayan identificando qué es lo que se va a ver y que hay muchos numeritos. Es muy sencillo. En la pantalla, ¿qué van a observar? Ustedes en la pantalla van a observar, primero, la descripción del lote. La descripción del lote donde estamos mencionando. Lo primero que va es el logo de la subasta que nos está acompañando. El logo de Cogazucre, de Cese Ganadera, de Suganar, de Orexpo, dependiendo del lote. Luego va la información del lote, va el número del lote, va la ubicación, la ubicación del predio, va el tipo de ejemplares que estamos rematando. Allí tenemos también el peso promedio, el peso total, el pesaje, la fecha y la hora del pesaje. A mí me interesa entrar, vamos en 2.800, vamos 2.800, 2.800 para la paleta número 15. En pantalla tenemos el número 15. Tenemos el número 15 y vamos a tener adicionalmente qué valor por kilo tiene la paleta número 15. El valor absoluto es ejemplar y el valor total del lote. Como ya estoy conectado al call center, simplemente tengo que en el momento indicado, 2.800, voy por 2.850 al martillero, activo 5, 5, oprimo dos veces en forma consecutiva la tecla 5, 5. Entonces ya estoy, allá en pantalla aparece, yo tengo la paleta número 13, allá, ah, sí, esa es la puja mía. Resulta que entraron 4 pujas más para 2.850, el sistema y nosotros solo tomamos la única puja, la primera puja, es la única puja que aparece en pantalla. Ya va a aparecer, ya va a aparecer allí el precio base con el que arrancamos. La puja de 2.800 que estamos buscando, la de 2.900 en la parte inferior de la pantalla. Lo que está activo aparece en la parte superior, lado derecho de la pantalla. Y en la parte inferior de la pantalla aparece el precio básico que empezamos el lote, la puja que estamos solicitando, es decir, ya estamos en 2.850, vamos por 2.900, aparece en la parte inferior de 2.900. El precio por kilo, la puja es el incremento de la puja, son 50 pesos en este caso. El precio por kilo, 2.900, el precio por animal y el valor total de lo que estamos pidiendo. Ricardo, pero usted va a estar solo en los remates, o sea, usted va a ser el único martillero o va a tener a personas acompañándolo. Cuando me llamaron, le pedí el favor de incluir a Arturo Jaraba como presidente de sus subastas como compañero de remates en el martillo. Y les contaba al principio de este programa especial de TV Gran Remates que para el mes de mayo, mes de la madre, vamos a tener la parte femenina, las dos únicas mujeres martillos, que yo sepa, que yo sepa, las dos únicas mujeres martillos en Colombia. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, fue supremamente enriquecedor todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Pero qué tristeza terminar este programa sin hacer un remate de un lote. Pero por favor. Yo los invito a que después de el tiempo que ustedes consideren conveniente, nos vamos y hagamos un remate. ¿Y por qué no lo hacemos ya en este momento? Enseñémosle a la gente cómo es un remate. Listo, entonces, y ya tenemos la imagen, ya tenemos la imagen en pantalla de un lote comercial. Entonces, ustedes en la imagen anterior han podido identificar el lote, su procedencia, el tipo de ganado, el peso promedio, el peso total y el pesaje y la hora del pesaje. Y sin más preámbulos, vamos con el remate. Vamos con el remate. Precio base, precio base, 2.800, 2.800, 2.800, 2.800 a la paleta número 16. En pantalla tenemos la paleta número 16. Vamos por 2.850, 2.850. En la parte inferior de la pantalla tenemos lo que estamos solicitando, lo que estamos pidiendo. Y 2.850, 2.850, 2.8, 2.8, 2.8 para la paleta número 16, 2.850 a la paleta número 38, 2.850 para la paleta número 38. Allí vemos que se activa la paleta número 38. Con 2.850 tenemos el valor por ejemplar y el valor total del lote. Nos vamos a 2.900, 2.900, 2.900, 2.900. ¿No estás activada como compradora potencial? No estoy todavía activada. Vamos a hacerlo cuanto antes para poder participar. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 a la paleta número 35. 3.000, vamos por 3.050. 3.000 a la paleta número 35 a la 1. 3.000 a la paleta número 35 a las 2. Y 3.000 pesos por kilo para la paleta número 35. A las 2. Adjudicado. 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 ¡Gracias!